El programa de ayudas sobre todo se divide en tres grandes áreas, podríamos decir. Por un lado está el área de promoción económica y ayuda al emprendimiento, donde a través de diferentes programas financiamos los proyectos de las empresas. Otro grupo importante es el de la internacionalización, donde también a través de distintas modalidades, según la tipología de empresas, se dan unas ayudas u otras. Y luego está una parte muy importante que es la relacionada con la innovación y tecnología, que está muy centrada en nuestra marca Basque Industry 4.0, que estamos tomando como pilar estratégico de este gobierno, donde aquí tenemos más de 170 millones a modo de subvención a fondo perdido para ayudar a las empresas en las distintas fases de la I+.D. Yo creo que ese es un tema importante porque eso demuestra que no solo nos quedamos en las cuatro paredes de una empresa como puede ser, sino que salimos afuera, tanto en Euskadi como en el extranjero. Ahí también dividiría dos grupos. Primero, una parte importante son los que hacemos aquí, en territorio de Euskadi, que son el intergune relacionado con la internacionalización y luego está el macroevento relacionado con la industria 4.0, que este año como novedad va a incluir el Basque Industry 4.0, programa de mucho éxito durante los últimos años, más el Basque Cyber Security Day. Vamos a juntar estos dos proyectos que serán en... la fecha será en noviembre, principios de noviembre, y ahí esperamos contar con una asistencia multitudinaria. Y luego la otra parte es ya lo que hacemos fuera de las fronteras de Euskadi. Y aquí sí me gustaría destacar que lo hacemos teniendo en cuenta dos indicadores. Por un lado está el país en el que lo hacemos, porque obviamente nosotros tenemos unos países prioritarios, y luego está el sector en el que trabajamos. Por lo tanto, se podría dividir... tenemos cuatro ferias importantes en Alemania, la Hannover Messe, una feria generalista, la Emo, que es la primera feria mundial en máquina herramienta, tenemos en Múnich uno de transporte logístico, y otro relacionado con la industria de la salud en Düsseldorf. Y luego tenemos otras tres ferias que también acudiremos con el Basque Trade and Investment, el grupo de internacionalización dentro del grupo SPRE, que serán la feria de Breno, Le Bourget en Francia de Aeronáutica, y luego tendremos en el Reino Unido también otra feria. Tras este periodo, la verdad que estamos muy contentos con los resultados que se han obtenido. Por un lado, en el objetivo general que tenemos de convertir a Euskadi en un hub de referencia mundial en torno a la ciberseguridad, podemos decir que a nivel europeo ya somos muy conocidos, y teniendo en cuenta que hace poco no lo éramos. Hemos realizado distintas actividades en Europa, participado en ferias, en grupos de interés, que han dado renombre a lo que se está haciendo en Euskadi, pero aparte de eso también yo creo que cabe destacar que ya somos miembros de derecho del grupo FIRST, y que también dentro del EXO, la Asociación Europea de Ciberseguridad, tenemos un asiento privilegiado. Luego, aparte, localmente yo creo que en estos 15 meses se ha hecho un gran trabajo de activar tanto la oferta como la demanda. Estamos ayudando a crear nuevas empresas, ayudando a las que ya están creadas, y luego también estamos haciendo un trabajo de unión entre aquellas empresas grandes que van a necesitar servicios de ciberseguridad con aquellas empresas, startups normalmente, que les van a ofrecer esos servicios. Por lo tanto, yo creo que en conjunto se ha hecho muy buen trabajo en estos 15 meses. Creo que son varios, y yo creo que lo más importante es que las empresas se tienen que dar cuenta que los tiempos están cambiando, y ahora lo que sí se les exige es que tengan muchísima flexibilidad. Flexibilidad entendida como capacidad de diversificar en producto, en tamaño, en producción o incluso en mercado. Sí estamos viendo que la geopolítica también está afectando mucho a todas las empresas y a la sociedad en general, lo que les obliga, por ejemplo, a cambiar de mercados casi de un año u otro, porque por cualquier razón un país deja de ser interesante. Por lo tanto, esa flexibilidad de las empresas, esa capacidad de adaptarse a los cambios, yo creo que es básico y probablemente el reto más importante que deben afrontar.